Gracias por Dios, por la Federación, por haberme dado el campamento con las personas mundiales de Medina, en la cual formó parte de mi preparación, para su pueblo se trafica a su cariño. Esa medalla se la he hecho con mucho cariño a mi papá, que está en el cielo, y a mi pueblo, de alma, que se encuentra un poco aceptado por las naciones, y hace unos pares de ganas, y a Don Bosarico. La verdad es una medalla muy importante, la primera en curso de nuestro país, y pues, creo que todo el sacrificio, el esfuerzo, pues vale la pena, el objetivo es siempre la medalla de oro, pero sin embargo, estoy muy contenta por el resultado.